¡Suscríbete al canal! ¡Samuel se llevó a los 200 dólares! ¡Muchas felicidades, Samuel! Y Samuel es de Mister Puerto Rico. Mister Puerto Rico, Mister Las Piedras. Estoy aquí con todos los muchachos de Mister Puerto Rico. Nos siguen en todas las redes sociales para que nos apoyen. Tanto Instagram, Facebook, Twitter. Para que estén al tanto de todas las actividades y de la gala final, que va a ser muy importante y los queremos a todos allí. Gracias por estar con nosotros. En este momento nos vamos por más dinero, señoras y señores. ¡Escoge bien! ¡Dímelo, JD! Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y si tú quieres estar con nosotros, busca detalles de esta promoción en la página de Facebook de Lotería Electrónica. Mira, este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil en premios que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o instantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y este jueves tendremos la muralla por mil billetes. Mira, por aquí tengo su nombre, por favor. Elba. Elba, ¿de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Por aquí tengo... Nicolás. De Caguas. De Caguas. Y por aquí tengo a... Laura Caguas. De Caguas. Muchachos, esto se llama Escoge Bien. Es sumamente fácil. Tenemos tres cajas. En esas cajas hay una chapa, una ficha color roja. Al final del juego, el que tenga esa caja con las fichas rojas, se lleva los 200 dólares. ¿Estamos listos? Tenemos que comenzar a jugar. Laura, escoge una de las tres cajitas. Escoge una cualquiera. No la abras. Ok. Nicolás. Mi amiga. Muy bien. Vamos a comenzar a jugar. Laura, estos chicos que están aquí de Puerto Rico gana, tienen unas instrucciones. ¿Quién tú vas a escoger para que te dé la primera instrucción? Tatín. Tatín te dice, cambia la caja con alguien. Si no tiene ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con alguien. Si no tiene ninguna, tómala de un participante. Cógela de un participante. ¿La de Nicolás o la de mi amiga? ¿Cuál quieres escoger? Escoge una. Quédate con ese. Escoge una. Ok. Cógela ahí. Muy bien. Ok. Nicolás. ¿Cuál tú quieres que te diga, mi pana? Choco. Choco te da las instrucciones. Dice, dale la caja al de tu izquierda. Tu izquierda. Si no tienes, toma de una de las que esté en juego. Pero como tienes, dale la caja al de tu izquierda. Muy bien. Mi amiga, escoja uno. Vamos a ver. Sudelis. Sudelis te dice, dale tu caja. Si no tienes, como no tienes, tómala de un participante y quédatela. Esto se pone interesante. Laura, ¿quién te quiere que te dé instrucciones? Dice por aquí. Toma una caja de otro participante. Si no tienen, dale una caja a cada uno. Toma una caja de un participante. Nicolás. Nicol. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una de las que tengas. Tu derecha. Es mi amiga. Como no tienes, dale una caja de las que tengas. Eso no tiene ninguna, se quedó igual. Mi amiga. Dice por aquí. Toma una caja de la mesa. Si no hay, toma una caja de un participante. Esto se está poniendo interesante. Laura, dame una. De aquí, mi amor. Ale, DJ. Dice por aquí. Dios, no dice nada. Ah. No dice nada. No dice nada. Cógete otro. Es un comodín. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. ¿Cuál es tu izquierda? Como no tiene. Ah, sí tiene. Ella tiene una. Parece que la tienes con día. La tienes con día ahí. Cógelá. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, pierdes el turno. Muy bien. Te toca, Nicolás. Dice por aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay, tómala de un participante. Participante. Y la última para ti, mi amor. Dice por aquí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Como no tienes, pierdes el turno. Mi amiga, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Pero uno de ustedes tiene la ficha color roja que se va a llevar los 200 dólares. Mi amiga Laura, venga para acá. ¿Cuál quiere abrir primero? ¿Cuál quieres abrir? Esta, la dos. Si está la ficha roja aquí, tú te llevas los 200 dólares. Si está la roja, tú te llevas los 200 dólares. Si no, sigo con mi amigo. No, es verde. Aguanta aquí. Nicolás, voy contigo. Si sale roja, tú te llevaste los 200 dólares. ¡Se le llevó los 200 dólares! ¡Se lo llevó los 200 dólares! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Se llevó los 200 dólares! Gracias, mis amigos. Gracias por participar. Gracias, Nicolás. ¡Felicidades! Gracias, Laura. Y en este momento, el que a ustedes les gusta, el carrito de compra de Selectos, J.D. Gracias, nuestros amigos de Supermercados Selectos. Somos 100% puertorriqueños. Almuerza calientito en Supermercados Selectos. Gracias, Puerto Rico, por su apoyo. He llevado más de 40 años sirviéndole a nuestra comunidad 36 tiendas con más artículos y al mejor precio, con el mejor deli, juguete para su mascota, la mayor variedad. Mira, Supermercados Selectos. Y en este momento estoy por aquí con Lisette. Lisette, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De San Juan. De San Juan. Lisette, yo quiero que tú te lleves el carrito de compra. Estás repleto de compra. ¿De qué pueblo tú me dices, de San Juan? Está bueno. ¿Con quién andas hoy? Con mi hermana. Con tu hermana. Lisette, vamos a empujar el carrito porque yo quiero que tú te lo lleves. ¿Está bien? Ya sabes que tiene que llegar a la marca, en el mismo medio de la marca. Lisette, sabes más o menos. Dale una empujadita tú ahí mismo para que sepas más o menos cuánto pesa ahí, para que mida. Dale para atrás, para adelante, un poquito para atrás. Ok. Lisette, tiene que llegar a la marca que dice Puerto Rico Gana en el mismo centro. Si tú llegas el carrito a la misma marca, te llevas el carrito repleto de compra. Ya me regañaron y me dijeron que yo tengo que estar acá. No sé por qué me dijeron que tenía que estar acá. Así que, nuestra amiga Lisette, ¿estamos listos? Tres, dos. Lisette, ¿estás lista? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres, Lisette, llévate la compra. Llévate la compra, Lisette. ¿Va bien? ¡No! Lisette, dame un besito, mi amor. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Seguimos, señoras y señores. Gracias a Selecto, que siempre está con nosotros. En este momento, lo que todo Puerto Rico está esperando. Él sabe lo todo por el carro y por los 10 mil dólares. Esta es la situación. Déjame saludar a Carmen primero. Carmen, buenas. ¿Cómo estás? Déjame saludar a Kenneth. 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 Saludos. Chicos, antes de comenzar, tengo que explicarlo bien facilito. El sabelotodo es un juego del que más preguntas que conteste correctamente. Hasta agosto 16 se va a llevar el carro. No queremos, no es porque sea buena persona, o porque le cayó bien, o porque Kenneth le cayó bien, o porque Carmen le cayó bien. Esto es un juego. El más preguntas que conteste correctamente se lleva el carro y los 10 mil dólares. Entonces, esta es la situación. El viernes, Carmen empató a un 67. 67. Y Kenneth también tiene 67. Pero Carmen no ha fallado. Eso significa que tiene oportunidad todavía de seguir contestando. Si Carmen en este momento contesta una más correcta, elimina a Kenneth. Si no, pues empatan. Pero si Carmen contesta una sola pregunta correctamente, saca a Kenneth del carro y sigue contestando hasta que falle. Cuando ella falle, viene otra persona a competir contra Carmen. Y en agosto 16 se tiene que ir el carro obligatoriamente y los 10 mil dólares. Carmen, ¿estás lista? Sí. Pregunta decisiva para sacar a Kenneth del juego. Están 67 a 67. Necesitamos que el público se mantenga en pleno silencio. Si escucho algo acá, tengo que parar la pregunta y hacer otra próxima pregunta, ¿ok? Carmen, ¿en qué ciudad europea pasó sus últimas horas de vida Jorge Luis Borges? A. Milán. B. Ginebra. B. Ginebra. ¡Correcto! ¡Correcto! Carmen, tú estás por el carro. Quiero que le den un fuerte aplauso a Kenneth. Kenneth, ven para acá, Kenneth. Bájate del carro, Kenneth. Kenneth, ven acá. Kenneth, ven para acá. Te tengo que decir algo. Kenneth. Puerto Rico. Venga para acá, Kenneth. Puerto Rico ha sentido una empatía espectacular contigo, que eso es súper bueno. Eso es súper chévere. Te quieren, te adoran. Quieres que tú te lleves el carro, quieres que te lleves los 10 mil dólares. Pero tú sabes, yo sé que esto es un juego, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto es un juego? Sí, claro, claro. Desde un principio sabíamos que era el más que contestar a la pregunta. Sí, claro. Y de verdad que muchísimas gracias a todo el mundo de la producción, del canal. Me han tratado súper bien. Y más importante, gracias a mi familia y gracias al pueblo de Puerto Rico, que como siempre, somos puertorriqueños. Chalpa alante. Y siempre van a haber oportunidades. Claro que sí. Y Kenneth, te pregunto, tú estás estudiando cinematografía. Sí, estoy estudiando cinematografía. Estos tiempos que tú estuviste aquí, ¿te ayudó con tus estudios? Sí, me encantó y me ayudó bastante y me gustaría continuar. Así que Kenneth, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Pasa por ahí fuerte el aplauso para Kenneth. Pero ahora, Carmen, tú sigues hasta que falles. Cuando tú falles, va a venir otra persona. Pero, como no has fallado, seguimos contigo. Así que, Carmen, estás en vida. El carro es tuyo hasta ahora, ¿está bien? Nos vemos el miércoles con Carmen. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana.